En el movimiento armónico simple teníamos una partícula que se movía hacia arriba, llegaba a un tope que era la amplitud, bajaba otra vez y luego volvía a subir, volvía a bajar, volvía a subir, volvía a bajar. Pero imagínate un medio, por ejemplo el agua, donde se mueve una onda y en cada punto ocurre eso. Este punto cuando pasa una ola, ¿qué pasa? Que sube para arriba, se va la ola, baja, pasa otra ola, sube. El agua, cuando estás viendo una ola, el agua no se mueve, hacia adelante. El agua se mueve hacia arriba y hacia abajo y cada punto del agua tiene un movimiento armónico simple, lo que hace que la ola avance en un momento determinado. Este punto está aquí, pero el siguiente está aquí, y el siguiente está aquí, el siguiente está aquí, 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 entonces así. ¿Vale? A mañana. ¿Y qué pasa? Que la onda va avanzando. Entonces tú ves una ola de lado, lo que hace es que se va, digamos que el punto más alto se va moviéndose aquí. Está ahí, llega al final y rompe, pero el agua no se mueve así, se mueve para arriba y para abajo, nada más. A ese movimiento se le llama, o a ese tipo de onda, se le llama onda armónica. ¿Vale? ¿Y para qué me voy a matar más? Si al final lo que tiene que saber es la fórmula. La fórmula es esta. Te voy a poner un par de fórmulas. Fíjate que aquí, en la fórmula lo que te dicen es la altura. ¿Vale? Y la altura depende. De x, que es la distancia al foco, y de t, que es el tiempo. Pero en la gráfica te dan x e y. Es decir, a partir del foco, a una distancia determinada, el agua, vamos a pensar siempre en el agua, va a estar a una altura determinada. ¿Vale? ¿Qué puede ser el foco? Pues el foco puede ser, por ejemplo, una piedra que cae en el agua. ¿Cuál es el foco en el mar? Pues el viento. Que lleva, mueve y mueve y mueve, y va creando olas. ¿Vale? Pues la fórmula es esta. A ver cuál te gusta más. ¿Cómo dibujaba yo esto? Yo lo ponía así, más cero. ¿Vale? Esa es una. Fíjate que es muy parecida a la otra, lo único que le mete es esto. Que se supone que eso es lo de la W. Ajá. Esto es lo de la W, y esto ya es otra cosa. También se podría escribir así. ¿Y qué, x partido, tiene el símbolo que es? La longitud de onda. Te voy a hacer los parecidos que hay. W es 2pi partido del periodo. ¿Vale? Y te fías, yo he puesto aquí 2pi partido del periodo, he puesto W. ¿Ok? Esta es la frecuencia. Pero para mí la frecuencia es la f. Yo prefiero esta frecuencia, que es 1 partido del periodo. ¿Vale? Y esto le llaman la frecuencia. Pero para mí la frecuencia es esto. Luego. Esto que me digo es una onda para que vean lo que es cada cosa. La lambda, esta letra, es la longitud de onda. Que es esto. ¿Vale? Lo que hay desde un punto, o sea, lo que dura la ola. Lo que mide la ola, de un punto a otro. ¿Vale? ¿Ok? Y T es el tiempo que tarda en hacer una oscilación. ¿Vale? Fíjate que cada punto hace una oscilación. El tiempo que tarda en llegar otra vez aquí, subir, bajar, llegar otra vez aquí, es el periodo. Y luego K, que sería 2pi partido de la longitud de onda, se llama número de onda. Y la sigma 0, que es el ángulo inicial, que es lo que vimos, que cuando no empieza en su sitio. Cuando empieza aquí en el punto más alto era coseno, y cuando empieza en otro punto hay que calcularla así. Y ya era la amplitud, que es la máxima altura a la que llegaba. Entonces, ¿qué cambia aquí? Pues que tiene la longitud de onda de más. Que ya no es un punto que se mueve, sino que son un montón de puntos moviéndose a la vez. Haciendo así. Entonces, el ejercicio más simple que te van a poner, que es el que te voy a poner yo hoy, es este. Que es reconocer la fórmula. Y ya está. Hay una cosita más. La velocidad de propagación, ojo cuidado, de propagación, no la otra. Es la longitud de onda a partir del periodo. O la longitud de onda por la frecuencia. Que ya veremos luego la derivada, como vimos en el movimiento armónico simple. Pero, si me pides la velocidad, ¿cuándo quieres de propagación? Sí. Dice, dame, dime la velocidad de propagación. Entonces, el problema es que vamos a hacer muy fácil. Vamos a ir los que te voy a dar. Dice, una persona que observa un movimiento ondulatorio, hay una cosita más. Vamos a ir olvidando cosas. Si es menos, se mueve para acá, de izquierda a derecha. Y si es más, se mueve de derecha a izquierda. Te dice, una persona que observa un movimiento ondulatorio en las aguas de un estanque, comprueba que pasan 20 crestas cada 10 segundos. 20 crestas cada 10 segundos. Si la amplitud de cada cresta es de 35 centímetros. Esto te lo está dando ya. Y la distancia entre dos crestas es de 75 de centímetro. Escribe la ecuación de la onda. Entonces, aquí realmente me están dando el periodo. ¿Vale? Si pasan 20 crestas cada 10 segundos, una cresta pasará cada cuánto. Una cresta X. 10 entre 20 en 0,5 segundos. ¿Vale? Esa es el periodo. La amplitud hay que ponerla en metros. Y la distancia entre dos crestas es la longitud de onda. ¿Vale? Hoy te he dicho, Tilla, la longitud de onda es... Sí, te lo da todo. La longitud de onda es la distancia de aquí a aquí. Pero es que entre dos crestas también es la longitud de onda. ¿Vale? ¿Ok? Pues sería la longitud de onda. 0,75. Entonces tú puedes sustituir aquí. Y sería la amplitud. 0,35 por el seno. Vamos a suponer que va de un sitio a otro. De 2pi por T partido del periodo. Que es 0,5. Menos X partido de la longitud de onda. Que es 0,75. Y como no te dicen otra cosa, esto lo puedes dejar así. De hecho, en la solución te lo dejan así. ¿Vale? Vamos a poder dejar así.